Giovanni Vázquez presenta Amarte sin temor Este es Giovanni Vicky Ratz Nota Loka La Máquina Y yo somos como un reflejo Igual No te confundas No dejes lo que quieres Tus padres no quieren que yo te tenga Ya ha pasado el tiempo Eres tan perfecta Amarte sería mi bendición Pero el mundo se interpone a que te tenga Tú no lo escuches Ni te detengas Baby Yo solo lucho por ti Quiero amarte Aunque el cielo se caiga Perder el valor Escribir una historia Y que quede emplazado Siempre nuestro amor Yo quiero amarte sin temor Aunque el cielo se caiga Para escribir una historia Y que quede emplazado Siempre nuestro amor Yo quiero amarte sin temor Yo quiero amarte sin temor Gente que ya valores Y que sea de alegría Y que sea de alegría Sin más hacer que llore Todavía recuerdo Cuando te toque Cuando te toque Rica sensación Y que quede emplazado Y que quede emplazado Siempre nuestro amor Siempre nuestro amor Yo quiero amarte sin temor Diablo con dolor en el pecho Y que sea de alegría Y que sea de alegría Y que sea de alegría Escribir una historia Y que sea de alegría Y que sea de alegría Y que sea de alegría Te da. A quien lo que ella quiera No lo que tú decida Solo conté una oportunidad Y la diste perdida Que ella vuelva contigo Es Una misión suicida Pero no decir imposible El amor lo hace posible Es algo increíble Solo hay que ser flexible No quiero amarte sin temor Aunque el cielo se caiga Pa' perder el valor, escribir una historia Y que quede plasmado, siempre nuestro amor Yo quiero amarte sin temor, aunque el cielo se caiga Pa' perder el valor, escribir una historia Y que quede plasmado, siempre nuestro amor Yo quiero amarte sin temor Picking rocks, nota loca, Franco el gorila, la máquina Yeah, baby, it's your boy Ravis Yeah, it's the new version, amarte sin temor Y Nando, maestro de las melodías Mera, dime los Rima Records Sabes como es que se hace Bambi, por ti nunca más va Bambi, por ti nunca más va